No, no habrá cosecha en la vida, oye Dios, si es que primero nos siembra Si no, compadre, se junta el peligro, por Dios, que tiembla la tierra Cuenta bien, cuida, y si siempre uno tiene, cuesta bien, cuesta bien, lo bueno ya viene Lo bueno ya viene, oye, quiero que te olvides, basta de llorar, chiquita, lo bueno ya viene Y ven conmigo a gozar, lo bueno ya viene, y grita desde tu cuerpo, así que cambia el corazón Lo bueno ya viene, y grita desde tu cuerpo, así que cambia el corazón Lo bueno ya viene, y grita desde tu cuerpo, así que cambia el corazón No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.